Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Lancia Fulvia 1600 HF Competiciones que es único en el mundo y que ahora busca un nuevo propietario bueno, creado por el mismísimo de Tomaso, fundador de la extinta automotriz italiana de Tomaso esta variante de carreras del modelo Fulvia con diversas mejoras en lo que es la carrocería ahora está en venta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, más allá de los modelos Delta y Stratos, el Lancia Fulvia también dejó una importante impronta en el rico palmarés de la marca automotriz italiana en competición bueno, no obstante, pocas máquinas son tan exóticas y esconden una historia bastante particular como la de este one-off, un Lancia Fulvia 1600 HF Competiciones del año 1969 bueno, y es que de hecho la creación de este automóvil y tan alejado estéticamente del Fulvia que se conoce corrió a cargo de Alejandro de Tomaso, propietario de la compañía GIA quien intentó convencer por aquel entonces CEO de la estadounidense Ford Motor Company y un gran amigo suyo, o sea, Ligia Coca que comprara un modelo Lancia y lo terminara nombrando como su nuevo director ejecutivo de la automotriz italiana lamentablemente, dicha idea terminó en fracaso y como ya ocurrió unos años antes, como con el caso de Fiat Ferrari volvió a adelantarse a Ford y compró Lancia pero el intento de Tomaso dejó para la posterioridad un automóvil realmente especial y que a nivel de diseño exótico se podría mirar de tú a tú al propio modelo Stratos bueno, incluso su parte mecánica sufrió una completa revisión para incluso competir en pistas de carrera del más alto nivel bueno, de hecho el diseñador Tom Tellarda responsable de otros míticos vehículos como el mimísimo de Tomaso Pantera que como sabemos es otra es una automotriz italiana que está desaparecida creó también una carrocería que poco tiene que ver con el ya con el, con, que, con, ya con el Fulvia normal con una afilada carrocería con un morro en la punta con farros o sea, faros, eso quiero decir escamoteables y una parte posterior estilo Fatback rematada con un elevado spoiler o alerón trasero como quieran decirle, retráctil bueno bajo esta sensual carrocería de Tomaso también realizó un ambicioso trabajo para transformar lo que dejaba de ser el chasis de un Fulvia normal en un automóvil digno de competir en Le Mans bueno así por ejemplo su profulsor tipo B4 de 1,6 litros ahora se colocaba 30 milímetros más abajo para mejorar el centro de gravedad del automóvil y por tanto su manejo también se mejoró su sistema de suspensión con dos brazos oscilantes independientes mientras que para reducir el peso poseía un tanque de aluminio la parte posterior y ventanilla de Plexiglas aparte de un interior modificado con barras en divuelco bueno ahora este este modelo volvió a salir al mercado y se ofrece a través del sitio web de RM Sotevis por un valor de 120 mil euros algo así como 118 millones de pesos chilenos cuyo enlace está acá la lista afirma que este automóvil llegó a probarse en 1970 con la intención de participar en las 24 horas de Le Mans aunque finalmente eso nunca llegó a ser posible sin embargo este modelo si tuvo una buena vida como un vehículo de exhibición participando en diversos concursos de clásicos como el Amelia Island con Kunst & Elegance ahora recientemente fue restaurado y está listo para encontrar un nuevo propietario siempre que tenga la cantidad de dinero necesaria y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao